Estamos hablando aquí por el problema de la ley pies secos, pies mojados que Obama de un día para otro quitó, violando todo tipo de derechos humanos, violando todos los derechos que podamos tener un ser humano. Oscar Zambrano Mendoza es uno de los cientos de migrantes cubanos que se encuentran varados en la frontera de Chiapas con Guatemala, luego de la derogación de la política pies secos, pies mojados en Estados Unidos, la cual consistía que si los cubanos entraban por mar intentando alcanzar las costas de Estados Unidos, no se les permitía quedarse al país, por el contrario, si tocaban suelo estadounidense, se podían quedar. Esta situación ha generado preocupación entre los migrantes cubanos, quienes a pesar de los recientes cambios migratorios en Estados Unidos, buscarán desafiar y llegar a Norteamérica, ya que temen regresar a su país de origen. Perdimos todos en Cuba, no tenemos nada para virar para Cuba, viramos y tenemos que comer la calle porque la casa que perdimos ellos no nos la van a devolver y posiblemente lo que nos metan es hasta presos, porque es así, hay no expresión de palabras, hay no es nada, hay maltratas, te dan golpes, te dan todo, ahí hacen de todo, entonces no tenemos derechos y no queremos virar, no queremos virar y vamos a seguir para adelante, para Cuba, a ver qué hacemos, para Estados Unidos, para ver qué hacemos en la frontera, a ver qué decisión toman ellos, porque para atrás no queremos virar. Estamos en espera de las próximas noticias, nuestros familiares que viven allá nos están manteniendo al tanto de todas las situaciones y todas las leyes que hay, pero no sabemos todavía lo que pueda pasar por nosotros. Oramos al Señor porque todo salga, Él delante y nosotros detrás de Él. Tapachula ha recibido a cientos de migrantes cubanos en las últimas semanas, por lo que autoridades y sociedad civil darán atención a quienes se encuentran varados en esta frontera. Quitando las esperanzas de muchos y dejándole un problema migratorio al Estado mexicano. El día de ayer nos reunimos con el subdelegado del Instituto Nacional de Migración, Luis Adrián Castellanos, quien se comprometió de dos maneras. Una, a entregar salvoconductos a todos los que ingresaron, los que están en el sistema, a todos los cubanos que ingresaron al sistema. Estamos hablando de aproximadamente 500 cubanos y a todos los que están en la estación migratoria, que son alrededor de 180. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.